Ya vamos llegando al final de septiembre y muchas cosas pasaron esta semana. Por eso en tres minutos le cuento las noticias más importantes y que usted debería saber. El volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla española de La Palma, entró en erupción el domingo pasado después de días de intensa actividad sísmica. Desde su erupción, el volcán ha arrojado miles de toneladas de lava, ha destruido cientos de casas y ha obligado a evacuar a miles de personas. En las últimas horas se reportó que debido a la intensificación de las explosiones volcánicas, se obligó a los bomberos a retirarse de la zona y a evacuar otros tres pueblos. La última erupción del Cumbre Vieja tuvo lugar en 1971. Esta semana se hicieron efectivas las primeras capturas en el marco de la investigación que se adelanta por el contrato firmado con Mintic. Las detenciones se dieron contra Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Emilio Tapia, recordado por haber estado involucrado en el carrusel de la contratación y por el que incluso ya está condenado. Recordemos que en este nuevo escándalo de corrupción están embolatados 70 mil millones de pesos y produjo que hace dos semanas la entonces ministra Karen Abudinen renunciara a su cargo. Controversia generó el nuevo artículo que se incluyó al Presupuesto General de la Nación de 2022 y que plantea cambiar el inciso primero del artículo 38 de la Ley de Garantías para que las entidades sí puedan celebrar contratos cuatro meses antes de las elecciones generales y que hasta ahora no es permitido. La propuesta ya fue aprobada por el Congreso en el primer debate. Temor en los mercados internacionales y en general en todas las economías del mundo ante la inminente bancarrota de la constructora china Evergrande. El grupo se desmorona minado por una deuda de 260 mil millones de euros, el PIB de Rumanía. Evergrande está a cargo de la construcción de 1,4 millones de viviendas, sin embargo, ha asegurado que no puede terminarlas ni entregarlas a sus propietarios. Y una noticia que nos emociona a todos los colombianos, y es que la selección colombiana de voleibol femenino clasificó por primera vez y de manera directa al Mundial que se celebrará en Países Bajos. Colombia logró su casilla en el último juego del campeonato sudamericano que se llevó a cabo en Barranca Bermeja. Y es que Colombia no le ganó a cualquiera, sino al vigente campeón tras vencer 3 a 1 a la poderosa Brasil. Si le gustó este video, no olvide darle al botón me gusta, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!